Quiero agradecer, no están presentes, al rector de la Universidad de San, al rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, al rector de la Universidad Católica del Perú, al rector de la Universidad del Pacífico, al rector de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, a la doctora de la Universidad de Lima, rectora, al fundador de la Universidad César Vallejo, al rector de la Universidad Federico Villarreal, al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, al rector de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas, al rector de la Universidad Ricardo Palma, al rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, al rector del Instituto Peruano IPAI, que son las universidades en las que tiene convenio el gobierno regional del Callao. También agradecer a los alcaldes y disculpo a los que no han podido venir por tareas cotidianas, pero que nos ayudan permanentemente para que esto pueda, en realidad, encauzarse de la mejor manera. Mi agradecimiento también a mi amigo el congresista Rogelio Canches, porque hay un trabajo, hay una sinergia de autoridades en el Callao, que más allá de las diferencias políticas que puedan haber y existir, lo más importante es trabajar en beneficio de lo que menos tiene. Señor Presidente, aquí tenemos 80 niños, 80 adolescentes, que el día de hoy se les va a entregar una beca y que tienen asegurado su futuro. Y estoy seguro que con esto no solamente le cambiamos la vida a estos jóvenes, le cambiamos la vida a la familia, al barrio, al entorno donde viven, porque esto va a ser una competencia sana a partir de ahora, pero lo más importante, que estamos apostando por la educación y por el futuro del Perú. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Félix Moreno por sus palabras. Y qué mejor que escuchar un testimonio de vida para justamente reconocer en él todo lo que el presidente de la región Callao está diciendo. Para esto yo quisiera invitar a Jocelyn Valentín Celestino. Ella es una exalumna de la Escuela de Talentos y actual estudiante de la Universidad justamente San Ignacio de Loyola, gracias a la beca profesional entregada por la región Callao. Jocelyn, felicidades. Cuéntanos tu experiencia, por favor. Buenos días, señor presidente de la República Ollanta Humala, señor presidente de la región Callao, doctor Félix Moreno, regidores de las, perdón, rectores de las diferentes universidades de nuestro país, becarios, público en general. Permítanme presentarles, mi nombre es Jocelyn Valentín Celestino y actualmente soy estudiante de la carrera de comunicaciones en la prestigiosa Universidad San Ignacio de Loyola. Al igual que muchos de ustedes, ahora becaria. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo en esta universidad y déjenme decirles a cada uno de ustedes, becarios, que aprovechen al máximo la gran oportunidad que el día de hoy se les presenta. Yo soy de la promoción de la Escuela de Talentos también, la cual ha sido creada por el doctor Félix Moreno y esta institución realmente cambió mi vida debido a que yo pasé de estar a una escuela nacional en la cual estaba acostumbrada a lo común, como muchos de ustedes, cuadernos, a utilizar lo que son las computadoras de última generación y a contar con una tecnología de calidad, una enseñanza buena, adecuada, la mejor que nuestro país debería tener en todas las regiones. Cuando me lleve la sorpresa de contar con la beca, definitivamente no solamente fue un orgullo para mí, sino también para el de mis padres, a los cuales nosotros debemos todo lo que el día de hoy estamos recibiendo. El obtener una beca es el reconocido premio a nuestro esfuerzo por una larga etapa de nuestra vida. El estudiar quizás es el único, no quizás, es el único medio por el cual nosotros, jóvenes, podemos lograr crecer profesionalmente, mejorar nuestro callao como jóvenes chalacos y por ende mejorar nuestro país. La calidad de nuestro país, la calidad de educación en nuestro país tiene que mejorar. ¿Y cómo lo podemos lograr, jóvenes? Permítanme decirles ahora que soy universitaria, que la única manera de lograr esto es ser profesionales, seguir estudiando y nunca dejarnos. Yo actualmente estudio comunicaciones y no solamente me pienso quedar ahí, sino que también tengo metas. Ingresar a la escuela de talentos, ganar una beca me ha cambiado la vida, me ha hecho tener aspiraciones y metas mucho más mayores, como son el de seguir estudiando luego la carrera de Derecho y por qué no estudiar la carrera de Ciencias Políticas, la cual me gusta muchísimo. Agradecer al doctor Félix Moreno por haber creado tan maravillosa institución como es la Escuela de Talentos. Agradecer también al doctor, al presidente de la República, Ollanta Humala, porque está también lanzando un programa muy beneficioso para nuestro país, como el de Beca 18, en el cual muchos jóvenes como nosotros, los cuales quizás no tenemos la condición económica suficiente para estudiar en universidades particulares, ahora los están realizando, incluso en el extranjero. Proyectos como este son los que tienen que seguir en pie para nuestro país. ¿A cuántos padres de familia no les gustaría que sus hijos, que quizás ellos saben que no tienen esa condición económica, puedan estudiar? Actualmente mis padres, ya no soy un gasto para ellos, porque yo lo veía de ese modo. Ahora, esta beca integral, me cuentas no solamente con pagar la mensualidad, sino también con los alimentos, con la movilidad. Es un gran proyecto, muchachos. No lo dejen... No lo dejen... No dejen ir una gran oportunidad y aprovechenlo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Y sé que a nombre de todos estos jóvenes no los vamos a decepcionar. Nuestro país tiene que crecer y nosotros vamos a hacer que esto se logre. Los jóvenes chalacos nos sentimos orgullosos de tener una beca como esta. Muchas gracias. Gracias a Jocelyn Valentín Celestino por su testimonio de vida. Una lección de vida para todos realmente. Una de las becarias de hoy y quizá una de las tantas de mañana que seguirán habiendo aquí en la región. Vamos a continuar ahora con el programa y yo quisiera en este momento presentar un vídeo del primer colegio digital del Perú, Escuela de Talentos de la Región Callao. Disfrútenlo. Se va a presentar en estos momentos un vídeo. Anglisa toca magníficamente el violín. Habla perfectamente de la inglés y desea ser bióloga. A sus cortos 15 años no solo destaca por sus habilidades artísticas, sino también por ser una de las mejores estudiantes del Callao. La Escuela de Talentos para mí significa un gran apoyo y una gran oportunidad que nos ha dado la región Callao. La Escuela de Talentos me ha cambiado por completo mi vida y nunca pensé que podía existir este tipo de educación. Así es. Una educación que innova con el uso de tecnologías digitales que es impartida a un privilegiado grupo de 200 adolescentes entre el cuarto y quinto año de secundaria. Todos seleccionados entre los primeros puestos de los colegios estatales chalacos. Esta es la Escuela de Talentos del Callao, el único colegio digital del Perú. Nueve horas de clases diarias, de lunes a sábado. El reto de cada estudiante, ingresar a la universidad y ser profesionales. Bueno, yo quiero estudiar biología. Es una carrera que me gusta mucho y que desde siempre me ha gustado. Aparte de, bueno, de llevarla de la mano con la música. ¿Qué tocas? Violín. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Mi segunda ocasión. Mi hija ha cambiado su actitud. Tiene otra forma de ver las cosas. Está más positiva. Le gusta leer más. Todo el día la ocupa en investigar, en leer. Esta institución educativa es patrocinada por el gobierno regional del Callao, a través del Comité de Administración del Fondo Educativo, creado durante la gestión del actual presidente, Félix Moreno. La Escuela de Talentos alberga en sus aulas a estudiantes de las zonas más humildes del primer puerto. Cada uno de los alumnos tiene a su disposición una laptop que se transforma en tablet, con aplicaciones web 2.0 y acceso a internet. A mí lo que me gusta más de la Escuela de Talentos es que nos brinda un aprendizaje completo e integral. ¿Por qué? Porque no desarrollamos solamente una habilidad, sino que también desarrollamos distintas capacidades y habilidades, y sobre todo descubrimos otras que creíamos no tener. Toda la educación se desarrolla por internet. Los docentes cuentan con blogs personalizados. De forma amena e interactiva brindan los contenidos académicos a sus alumnos, que a su vez pueden observar sus materias de estudio en sus propios hogares. Estoy programando para que el robot pueda avanzar en curso a la línea negra que vemos aquí, que es un óvalo. Esto a través de esta tablet, ¿no? Sí, a través de la Classmate, con el programa de Lego, podemos programar para que el robot pueda avanzar. La robótica es uno de los cursos innovadores. Los estudiantes desarrollan software, aplicaciones, y crean modelos autómatas que les permite aprender creando. Bueno, como objetivo principal de la robótica, es que ellos desarrollen la mecánica, la electricidad y la programación, no en sí. Esto se ha influido, o también integra, a las áreas que son complejas y simples, tales como matemática, física, educación para trabajo, lo que sea, PT, computación. Tenemos también la parte de ciencias sociales, en la cual los alumnos centraron la parte de trabajo en equipo, organización, liderazgo. El arte es otro de los objetivos. Quizás esta es la única institución educativa en todo el Perú que brinda clases de violín. Bien de canto, de danza, de danza, pintura, y teatro. Desde mi antiguo colegio, yo buscaba una oportunidad en la cual pudiera demostrar lo que soy. Tienes la parte que es en los estudios, y lo que es la parte del arte, danza, teatro, canto, todo lo que a mí me gusta. Por eso es que amo este colegio. Soy Joshua. Soy Francesco. Soy Anina. Soy Rafael. Soy Arlene. Y nosotros somos... ¡Grafitalentos! Grafitalentos es una microempresa creada durante un trabajo del curso de Ofimática. Tal ha sido el éxito que los estudiantes ya brindan sus servicios a clientes externos. Mi talento consiste en la venta de tarjetas virtuales. No solamente virtuales, sino también impresas. Podemos imprimirlas, depende de lo que quiera el cliente. Soy la gerenta general. Tenemos a nuestros demás gerentes. Por allá pueden ver a nuestro diseñador gráfico. De nuestro diseñador gráfico pasan acá los chicos de producción. Los chicos de producción también se van a encargar de cortar los papeles y engraparlos. En el caso que se está mostrando, están haciendo folletos. Todos terminan la secundaria con un segundo idioma, el inglés. Un laboratorio con pantallas táctiles y computadoras permite una enseñanza personalizada. Lo más increíble es que todos los gastos son cubiertos por el gobierno regional. Reciben gratuitamente sus uniformes, así como una partida para su transporte, además de desayunos y almuerzos. La Escuela de Talentos para mí es una experiencia maravillosa en mi vida, porque nos brinda la oportunidad de avanzar. Nuestros estudios nos dan la posibilidad de tener internet a la mano, tener distintos profesores y son expertos en el área en que enseñan. Además puedes optar por una beca en la universidad. Además de optar por una beca en la universidad. Estudiar en la Escuela de Talentos les permite optar por una de las becas integrales universitarias. Ya se han entregado 70 a la primera promoción del colegio, financiando toda la educación superior de los mejores estudiantes. Bueno, yo quiero ser nutricionista. Yo quiero ser periodista. Yo quiero estudiar biología. Hoy estos 200 estudiantes de los barrios más pobres del Callao tienen la oportunidad que nunca pensaron tener. Estudiar en la única escuela digital del Perú. Y su único deber es solo estudiar. Muy bien. Ha sido la presentación del video institucional que muestra las características de la Escuela Digital del Callao, la Escuela de Talentos, que es totalmente financiada con los recursos del Gobierno Regional del Callao. Vamos a continuar entonces. Y de manera simbólica se van a hacer a continuación entrega por parte del Presidente de la República, Ollanta Humalatazo, quien nos acompaña, y también del Presidente de la Región Callao, Félix Moreno, de cuatro de las 78 becas que van a ser entregadas a los alumnos que ocuparon el primer puesto en las instituciones educativas del Callao. Yo voy a ir nombrando justamente a cada uno de los cuatro becarios para que suban uno por vez y reciban de manos del Presidente de la República o de manos del Presidente de la Región Callao su diploma de reconocimiento o diploma de honor.